Bueno, vamos ahora a hacer este, que es del mismo tipo de ejercicios que venimos haciendo, de rotaciones de ejes, para identificar qué tipo de cónica resulta esto. Bueno, a ver, acá el coeficiente que acompaña a x cuadrado, lo que llamamos alfa, vale 1, 1, beta vale menos 10, y gamma, que acompaña a la y, vale 1. La fórmula que debíamos usar para hallar el ángulo era, tangente de 2 tita, igual a beta sobre alfa menos gamma, siempre y cuando alfa y gamma sean distintos. Si no tengo un c, justo acá, para vallar, son iguales. En ese caso, que nosotros decíamos, si alfa es distinto de gamma, si alfa es igual a gamma, y obviamente beta es distinto de cero, podemos decir directamente que 2 tita es igual a pi sobre 2. ¿Sí? Esta cuenta no la podemos hacer si estos dos son iguales, pero deberíamos saber que la tangente de 2 tita puede tener un valor que tiende a infinito cuando 2 tita se acerca a pi sobre 2, a más infinito o menos infinito. Y si estos dos son iguales, y esto es distinto de cero, podemos suponer que eso tiende a infinito, en la medida que esto se acerque a sí. Bueno, conclusión, que 2 tita es igual a 90 grados, lo cual implica que tita es igual a 45 grados, y esto ya lo hicimos varias veces. Sabemos que el seno de 45 grados es igual al coseno de 45 grados, y es igual a raíz de 2 sobre 2. O sea que la fórmula para el cambio de base que era coseno de tita menos seno de tita, seno de tita, coseno de tita, por x prima y prima, y es el cambio de base de x prima y prima a x y, quiere decir que ahora yo voy a expresar esa ecuación que está en x y en un nuevo par de ejes que es x prima y prima, ¿sí? Y esto es 45 grados. Fíjense que, por así decir, mis datos, mi ecuación está en x y, yo necesito expresarla en x prima y prima. Entonces, voy a poner x en función de x prima y en función de x, perdón, de x prima y prima y del ángulo, ¿sí? De seno de coseno. Me queda x sobre y igual a raíz de 2 sobre 2 menos raíz de 2 sobre 2 producto matricial por x prima y del ángulo, ¿sí? Y la conclusión. Haciendo fila por columna. Esta igualdad, término a término, o elemento a elemento, es lo que yo voy a reemplazar acá. Y es acá donde yo insisto. Si esto no lo hago con mucho, mucho cuidado, mucho, mucho orden, lo más probable es que me equivoque. Así que vigilen, o vayan haciéndolo ustedes en paralelo, mientras yo lo hago acá. En vez de x cuadrado, pongo. Raíz de 2 sobre 2 por x prima menos raíz de 2 sobre 2 por y prima. Todo al cuadrado. Menos 10 por. Más. Este y cuadrado lo voy a agregar acá. Más raíz de 2 sobre 2 por y prima al cuadrado. Más aquellos términos lineales y el término independiente. x es raíz de 2 sobre 2 por x prima menos raíz de 2 sobre 2 por y prima. La única forma de no asustarse con estos ejercicios y no creer que esto es un dolor de cabeza que no se puede hacer, es hacer. Sentarse, lapillito, papelito, y distributivas, binomios al cuadrado, diferencia de cuadrado, o lo que corresponda hacer. Porque si me llegan a tomar en un examen este y no lo hago, es una ticardía. La única cosa conceptual un poco rara puede ser esto para aquellos que no están prácticos con los conceptos de trigonometría. Pero se puede hacer hasta con la calculadora y en grados. Y si ustedes observan, los ángulos que nos dan siempre son ángulos particulares. Si tienen en cuenta este caso particular, cuando los dos coeficientes de x cuadrada y el de y cuadrado son iguales, eso sí la calculadora no se los va a dar jamás. Y dicen que dos títas es igual a 90 grados, de ahí sale que el títas es 45 y se acabó el misterio. Todo lo demás es aplicar binomios al cuadrado, etc. Así que lo voy a hacer, voy a tratar de callarme la boca, voy a hacer un esfuerzo para hacerlo en silencio. Ustedes lo pueden hacer en papel o seguir lo que yo hago acá, hacer pausa e ir copiando. Hasta perderle un poquito el nido. Voy con el primer binomio al cuadrado, me quedo. Este menos ya lo puse acá, o sea que acá lo pongo otro. Esto queda positivo y es raíz de un sal cuadrado. Voy con esta. La raíz de dos sobre dos al cuadrado por x prima al cuadrado más dos más raíz de dos al cuadrado sobre dos al cuadrado por y prima al cuadrado menos. Estos dos términos, perdón, me apuré, me faltan estos. Disculpenme. Por alto al grado más, a ver, acá voy a poder cancelar algo. Este término negativo con este que es igual a positivo lo puedo cancelar. Me queda este más este. Raíz de dos sobre dos más raíz de dos sobre dos por x prima es un medio más un medio de raíz de dos es raíz de dos por x prima. Más uno igual a uno. Ahora sí, en el próximo paso, estos dos los cancelo, esto quedaba una diferencia de cuadrados y empiezo a simplificar o cancelar las raíces cuadradas con los cuadrados y después voy a tener dos cuartos, se simplifican muchas cosas. Así que ya lo voy a escribir prolijito. ¿Sí? Lo más chico posible porque después tengo que completar cuadrados para que me quede un resultado más o menos prolijo. Fíjense otra cosa. Este término que tiene x prima por y prima también se va porque acá está negativo y acá está positivo. Son exactamente iguales salvo los signos. O sea que ahí me cambió bastante la cosa. Ahora vamos con 2 sobre 4 es 1 medio de x prima al cuadrado. Ah, vamos a sumar así. 1 medio más 1 medio me queda x prima al cuadrado. Si yo sumo eso. Por eso lo puse así en columna. Esto desaparece. Acá tengo 2 sobre 4 y 2 sobre 4. O sea, 1 medio y 1 medio son 1. Y prima al cuadrado. Menos todavía me quedan dando vuelta acá. 2 sobre 4 es 1 medio por 10 es 5 x prima al cuadrado. Este por este es más también. Perdón, este por este. Menos por menos es más. Acá tengo 1 medio por 10 es 5 y prima al cuadrado. Esto ya lo sumé. me queda más raíz de 2 por x prima más 1 igual a 0. Ahora acá me falta hacer un poquito alupar todavía este con este. Me queda aquí. Menos 4 x prima al cuadrado más 6 y prima al cuadrado más raíz de 2 por x prima más 1 igual a 0. En este momento voy a empezar a pensar en completar cuadrados. ¿Sí? Podría ver que esto es ya una hipérbola porque tengo términos en x cuadrado y en y cuadrado uno positivo y uno negativo y lo que puedo operar acá no me lo va a cambiar. Pero yo voy a llegar a la forma canónica y voy a tratar de interpretar eso acá. van a ver que no es tan ajeno a lo que venimos haciendo. Vamos. A ver. Voy a poner esto junto con este. Voy a sacar entre este y este el 4 factor común. Menos 4 por x prima al cuadrado este más lo veo como menos por menos. Un menos sale fuera y me queda menos raíz de 2 sobre 4. ¿Por qué? Porque yo le puse un 4 acá y un 4 abajo saco el de arriba el de acá y me queda así. ¿Sí? Estoy sacando factor común no estoy haciendo nada raro. Más 6 y prima al cuadrado más 1 igual a 5. Muy bien. Ahora voy a completar el cuadrado acá. Necesito yo tener acá un 2 por el doble producto del primero por el segundo así que le pongo un 2 acá arriba y un 2 abajo para no alterar la expresión. Así que tengo menos 4 por x prima al cuadrado menos 2 por x prima por esto raíz de 2 sobre 8. Este sería mi segundo término. Con S armo el trinomio al cuadrado perfecto. Le sumo esto y obviamente lo voy a restar para que no me entera la expresión. Todo multiplicado por este 4 o sea que acá hay un paréntesis que multiplica todo. Más 6 y prima al cuadrado más 1 igual a 5. Muy bien. Estos 3 los voy a escribir así. Más. A ver, perdón, 4 por perdón, qué más. Por x prima menos raíz de 2 sobre 8 todo al cuadrado como acá hay un menos acá tengo que poner un menos menos raíz de 2 al cuadrado sobre 8 al cuadrado más 6 y prima cuadrado más 1 igual a 6. Voy a hacer la distributiva de esto con esto y de esto con esto y me queda así. menos 4 x prima menos ahí es de 2 sobre 8 al cuadrado más esto con esto se va me queda un 2 arriba 4 por 2 8 dividido 8 al cuadrado es 8 menos por menos más más 1 octavo más 6 y prima más 1 igual a 0. Estos dos términos los pasos del otro lado y me queda menos 4 x prima menos raíz de 2 sobre 8 al cuadrado más 6 y prima cuadrado me comí el cuadrado igual a menos 1 menos 1 octavo fíjense que si yo me apuro a decir que esto es una hipérbola con eje paralelo al eje y prima me estoy equivocando porque este que parecía ser el término positivo cuando divida todo para igualar a 1 tengo algo negativo acá o sea que acá me queda todo esto es igual a menos 9 octavos divido ambos miembros de la igualdad por 9 octavos me queda por menos 9 octavos para que quede un 1 menos 4 por x prima menos raíz de 2 sobre 8 al cuadrado sobre menos 9 octavos más 6 por y prima al cuadrado sobre menos 9 octavos igual a 1 ahora va tomando forma hago la división de las fracciones menos por menos es más me queda x prima menos raíz de 2 sobre 8 al cuadrado sobre 4 por 8 es 32 9 32 menos 6 y prima al cuadrado sobre 9 octavos ahora perdón 6 por 8 voy a sacarlo de acá 48 hago también la división igual a 1 esta es la ecuación de una hipérbola ¿si? ahora ya estoy hablando de los nuevos ejes x prima y prima ¿dónde está el centro de este hipérbola? está en x prima igual a raíz de 2 sobre 8 que es un número pequeño supongamos que es acá ahí estaría el centro del hipérbola tiene eje paralelo al eje x prima y estos son los semines ¿si? hay que acordarse que en realidad es la raíz de 9 todo al cuadrado si quiero dibujarlo bien calculo la raíz de 9 32 y pongo esa distancia acá yo no lo voy a hacer se los dejo a ustedes me va a quedar una hipérbola así ¿está? perfecto creo que no no hay ningún problema con eso hasta el próximo ejercicio ¿sí? ¿sí?